El dueño de la mágica, el dueño de la 10, Carlos Vela, el mejor jugador en la joven historia de este club, lo va a celebrar con todos sus compañeros en su quinta temporada después de que el título se le había negado. Se viene el momento especial, señoras y señores. Ahí está, LAFC, Los Angeles Football Club, es el campeón de Major League Soccer. Hay muy pocos nombres en la MLS que se los puede identificar solo con una camiseta, y ese es el caso de Carlos Vela, quien ha escrito la historia de Los Angeles Football Club. Y de aquel Carlos que llegó hace 5 años y destrozó todo récord individual que había por delante, al Carlos Vela campeón de la MLS, ha habido un largo camino. Carlos Vela ha sido la gran figura de la franquicia, esa franquicia que corona por fin con un título. El primer título de Carlos Vela concluyó. Cuando firmé les dije, voy a dar todo por este club para que primero se dé a conocer, después crear una cultura positiva, ganadora, y hoy llega el premio. Yo creo que llega el premio para todos los que estamos del primer día y para los que se unieron hace poco, pues qué mejor que llegar y rápido ganar. La evolución y el crecimiento de un Carlos que no solamente deleita en el campo con su juego, con sus goles, con su gambeta, sino que ha sido capaz de liderar desde la capitanía, y muchas veces desde fuera del campo, a un equipo que lo aspiraba a todo. Llega un equipo que no sabías con la incertidumbre qué puede pasar o qué no puede pasar, pero hoy siento que el ciclo está terminado. Obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de los ángeles, del LFC, de poder ganar más títulos. Hemos visto todos, hemos tenido la posibilidad de ver todas las finales de la MLS, completas, incompletas, para mí la mejor. No me lo podía creer, la verdad que fue un momento que nadie se hubiera esperado que acabara así, ni en Hollywood, ni en Hollywood hubieran preparado también este partido. El título de la Copa se queda en los ángeles. Pero ya con la conciencia más tranquila, con el cuerpo más en paz, en calma, decir, ok, ya le di el primero, que vengan los demás. Yo creo que es como me siento, es una liberación de poder decir, ya logré mi objetivo. Me tardé cinco años, no lo tanto, pero aquí está el pinche con feo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!